Vaya agencias 20 noviembre, 2.018.057.00 este martes, se reportó a nivel mundial otra caída de Facebook y esta vez afectó también a Instagram. La red social creada por Mark Zuckerberg ha sufrido caídas constantes en los últimos meses, y hoy no fue la excepción según reportaron cientos de usuarios de todo el planeta a través de Twitter, la última vez que se vino abajo fue hace solo unos días. Además, Facebook tuvo fallos a nivel mundial también en los pasados meses de julio, agosto y septiembre. Asimismo, la red de fotografías Instagram también ha dejado de funcionar, tanto la aplicación para móviles como en la versión web. La caída afecta al feed de noticias, a las stories y no permite subir nuevos contenidos. Aquí pueden ver la afectación que aparentemente fue mundial. Como saber si almohadilla Instagram y almohadilla Facebook están fallando es tu internet. pic.twitter.com barra K92 va 7M, Pau Bernal Tulipan, arroba Pau Bernal, 20 de noviembre de 2.018.